En todo el mundo yo te conocí y en el profundo ya te elegí Como en una fabulá, mi princesa, por ti no es soledad, nada tristeza Y en la noche oscura me haces falta, tú me haces cantar Uno, dos, tres, cuatro Y en el mundo tú me haces volar, tú me haces cantar, va siempre contigo Toda la noche contigo quiero bailar Y luego una mañana, mi princesa, de repente me llamaste, nada tristeza Y en la noche oscura me haces falta, tú me haces cantar Uno, dos, tres, cuatro ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh!